¡Gracias! 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 Conmigo, contigo está mi corazón. Pago al amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma. Algún día volveré a estar aquí. Me tengo que ir. Así es la vida y tiene desilusión. Sé que hay amor y hay esperanza cuando se quiere con el alma. Alcoró y porque Dios te puso aquí. Sé que hay amor y hay esperanza cuando se quiere con el alma. Ay, es el dolor que abrió su vientre. Única estaba presente. Me decía que alguien perdería la vida. Y tristemente me escribió así. Me tengo que ir. Y no es por mí, contigo está mi corazón. Dago al amor de mis entrañas, de mi cuerpo y de mi alma. Como el fruto de este amor que me daña. Me tengo que ir. Sé que hay amor y hay esperanza cuando se quiere con el alma. Ay, es el dolor que Dios te puso aquí. Allí. Sé que me dice. Sé que es un dolor de mí. Así que es el dolor de mí. Sé que tu... Sé que tengo que ir. Sé que te puso aquí. Sé que me dicen. Sé que me dice. Sé que hay amor y el dolor de mí. Me tengo querido, y no es por mí, contigo está mi corazón, si te quiero con el alma, me tengo querido, que tienes que separar, contigo está mi corazón, el amor de mis entrañas. Música Música